Que ahorita estábamos viendo el Me Gusta y No Me Gusta, ¿te acuerdas de que se hizo viral las escenas de qué lindo de Michelle Salas viendo a Luis Miguel conviviendo, viendo fotos? Ya dicen que es la inteligencia artificial, ¿cómo va a ser eso? Ay, no, hombre. No, y luego Michelle estaba en un concierto de Luis Miguel en Austin, Texas, con el marido, con el esposo de Michelle. Ah, sí. Ahí viendo el concierto de su papá. Beso y beso, abrazo y abrazo. Claro, ahí está con el esposo, ve. Ah, entonces seguramente del concierto de ahí se fueron a cenar y de ahí las imágenes, todo cuadra. Las imágenes, claro. Todo cuadra. Claro. Oye, pero yo que leo los labios, ¿viste que Luis Miguel estaba hablando? Está diciendo, mira papá, aquí cuando te aventaste por la liga, ¿no? Mira papá, aquí la, 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 esta, la víbora de la mar. Ya estás interpretando todo. Sí, pues, ¿de qué le estaba enseñando? Pues, fotos de la boda o de la luna de miel. Algo, algo. ¿Pero qué te dijo Humberto? Ahora sí, agárrense. Alex Lora, prende la grabadora. Oye, fíjate que el viernes estuvo, pues, Humberto Zurita, de Padrino de Teatro Hombre, como ya vimos. Pero fíjate que me esperé hasta que salió, porque dije, no, no me voy a quedar con eso. Porque en un inicio dijo, no hablo, no hablo de las salas, no hablo de la boda, no hablo por respeto. Sí. Ahí le hice manita de puerco y terminó revelando muchos detalles. Ahorita lo vamos a ver todo lo que dice y luego yo les digo algo que me dijo a mí fuera del aire. Pero bueno, vamos a ver esta exclusiva para Maxine Goodside. Como una exclusiva para Maxine Goodside, el primer actor Humberto Zurita revela detalles de lo que fue la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz en Italia. Yo fui a la boda de Michelle, me la pasé muy bien, una boda divina, como de una reina preciosa. Y creo que es lo único que yo les puedo decir. Pero tú bailaste, tú bailaste, toma, tomaste. Claro, bailé, me borraché, me drogué. No, no, no. Bailaste, bailaste, pero bailaste. Sí, claro que bailé, claro que bailé. Nos la pasamos muy bien, fueron tres días maravillosos en Italia. Así que, pues eso es lo que les puedo contar, que nos la pasamos muy bien, que Danilo a mí personalmente me cae muy bien, el marido hoy de Michelle. Tengo poco de conocerlo, pero me cae muy, muy bien. Creo que Michelle está en muy buenas manos y les deseo toda la felicidad, toda la paz, toda la alegría, toda la armonía, todo el amor y toda la salud que puedan tener para el resto de sus hijos. Y de broma decías, ¿no? Que llevaste el esmoquín, pero si era tuyo, me bromeaste de que del esmoquín, si era tuyo o lo alquilabas. No, obvio, era mío. Y obviamente en la boda se encontró con Luis Miguel, pero ¿cómo fue ese encuentro? Sí, claro, 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 es un gran señor para mí, es nuestro sol, ¿no? Así que, o sea, y yo con él tuve contacto anteriormente tres veces en mi vida por la amistad que tenía Cristian con Araceli, Araceli, perdónme. Sí. Con Araceli, ahora con Araceli. Eran amigas muy amigas, Araceli y Cristian. Araceli y Cristian, sí, eran muy amigas. Y alguna vez nos encontramos con ellos en Disneylandia, con nuestros hijitos chiquitos y por ahí alguna vez también por ahí en L.A., por ahí. Pero no tengo más... Pero te saludo con cariño, con admiración. Sí, con cariño y con admiración de mi parte hacia él y con él yo me imagino que sí, muy bien, o sea, como debe ser, pues. Y a pesar de la gran expectativa que generó la boda, catalogada como la boda del año, Humberto resume su experiencia. Me cuesta mucho, vamos, mi capacidad de asombro no la pierdo nunca, pero pues eso lo he vivido en otras ocasiones de otra manera. Y bueno, así me la pasé, en este caso, con el gran cariño que le tengo a toda la familia final, a Mish, sobre todo, que era un evento para ella, y a su madre, que es ahora mi compañera, y a la que quiero y respeto con todo el corazón. Para Maxine Goodside, Piqui López. ¿Qué tal? A ver, primero, con esto queda de que sí se saludaron, porque había muchos mitos. Sí, fue Luis Miguel, porque acuérdate que decían que no había ido a la boda Luis Miguel, sí fue, y fue con Paloma Cuevas. Fue con Paloma, está confirmado, sí se saludaron, porque decían también que Luis Miguel estaba en una burbuja, que nadie lo saludó, que no hubo música de Luis Miguel, no. Al menos Humberto Zurita se saludaron con mucho cariño, y es lo que él dice, que ellos ya se han visto tres veces más. Porque en Disney, hace 15 años, él llevó a sus hijos, cuando todavía eran chiquitos sus hijos, y Luis Miguel estaba en Disney con Araceli Arámula. Y Araceli y Cristian eran muy grandes amigas, y estuvieron conviviendo todo el día en Disney. Cristian Bach, ex, y luego, viudo de Cristian Bach. Y Araceli. Cristian y Araceli. Y luego lo vieron en un antro, y también convivieron, entonces ya es como que viejos amigos o conocidos. Y que fue muy cordial, fuera de la ley, dije, oye, tú brindaste con él, claro, o sea, no fue de que, pero si nos saludamos, ¿cómo has estado? Tú muy bien, yo muy bien, se abrazaron, o sea, y con mucho respeto, con mucho cariño. Y luego también le pregunté, él no sabía nada de lo del rollo del smoking, porque ves que cuando sacamos la foto decían que se lo había prestado a su hijo porque le quedaba apretadito o rentado. Ay, ¿cómo inventan? Era mío, pero que ella tenía mucho de no ponerse un smoking. Y dos, le dije, y también aquí se dice que nada más pusieron pura música clásica, que fue aburrida. ¿Cómo crees? Se acabó a las cuatro de la mañana, hubo DJ, música de todo, de Ricky Martin, baile, cumbia. Y dije, ¿hubo huaracha? Pues yo no sé qué es huaracha, pero ¿de qué hubo? Sonora, dinamita, sí hubo. O sea que sí hubo baile y no fue tan aburrida como pensábamos que nada más pura. Pura música clásica. ¿Con quién sentarían a Luis Miguel ahí, Max? ¿Quién estaría sentado en la mesa de Luis Miguel? ¿Cómo cuidaría esos detalles también, Michelle Salas, como también para no incomodarlo? Porque ya es que Luis Miguel es de un poco social. No, pero ya que vas a la boda ya, te sueltas el pelo. Pero él que sí ha sido tan... Sí, sí, es muy tiquismiquis, pero también, oye, ¿estás en la boda de tu hija? Ya, relájate. Pero tú no crees que... Le pregunté que sí hubo alcoholito, y yo, ¡ay, claro! Pues cuando se dio una boda, todos piensan que, pues, ¿qué pensaban? ¿Que a dónde fuimos? ¿Que no hubo música? ¿Qué hubo? Dije, claro. Al monasterio, el convento. Y dije, oye, pero ¿tú tomaste? ¡Claro! Pero no, no emborracharme, pero claro que me tomé de todo el día. Entonces, vamos, o sea, lo que sí ya no le quise preguntar fue como si con Luis Miguel se aventó sus hidalgos. Dije, de por sí ya me estás... No, bueno. Pero ya me dijo demasiado, porque después de, no sé si hoy o mañana tenemos otro by, donde me explica el por qué parece sangrón ante la prensa. Viste que al inicio estaba como rejevo a decir, es que no quiero hablar de la boda. No es tanto eso, sino que es un respeto para toda la familia. Dice, si ellos no hablan de cómo fue, pues, ¿cómo yo voy a venir a ver? Voy a dar más detalles. Lo voy a convertir en el vocero. Y ahora ya cada cosa que haga, le van a preguntar de Michelle y de Stephanie. Pero siempre, sí contesta el todo, ¿eh, Max? Sí, él es muy este, muy light. Siempre ha contestado todo, nunca es de que se quede callado. Cada que le preguntes alguna cosa, lo que no quiso contestar nada más fue de lo de Christian Bach ese día, de que le preguntaron, oye, ¿cómo llevas a cabo estos días de muertos? ¿De qué manera? La honra, su memoria y todo el rollo, ¿no? ¿Cuántos años estuvo casado? Además, lo de Christian fue inesperado, porque era una mujer guapa, joven, exitosa, este, sana, y de repente... Le llegó y... Le llegó una cosa rara y... Se retiró por completo en ese tiempo. Estuvo ya como ocho o nueve meses sin saber ya nada de Christian Bach. Bueno, se empezó a especular, pero nunca dio ella ningún, ni tampoco un verso. Y el miércoles traigo una segunda parte donde él le pide o le ofrece, pues no, una disculpa, habla de una superestrella de la música mexicana donde hubo un conflicto hace como unos 20 años, y por fin dice, y dice, casi, casi, amor y paz a través de tus cámaras va a decir amor y paz. Sí, amor y paz. A una estrella. Eso. El miércoles ya ahí la traemos. Ay, pero amor y paz. Pero ya ahorita ya viene, es Navidad, ya puro amor y paz. ¿Verdad? Ay, sí. No, pero ¿cómo a qué te estresas? Ay, pero ¿cómo pedí el amor y paz a los artistas de qué vamos a hablar? No, Max, que se peleen, que se digan. Oye, pero ni nos vamos a las fechas de Luis Miguel, le ha ido súper bien. Nos vemos en el primer corte y ahorita vamos a las fechas de Luis Miguel, porque le ha ido, vean todas las fechas que tiene y cómo le ha ido.